Muy buenas gente y tú, estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y en este vídeo estamos de vuelta con Minecraft Bedrock y como por el título, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una granja de madera para Minecraft Bedrock 1.19 Esta granja es súper fácil de hacer y es semi-automática, no es simple automática, no sería un poquito más complicado hacerla pero es semi-automática y es muy, muy fácil y no necesitamos casi ningún material Vamos a empezar que no quiero perder tiempo Lo que necesitamos son 4 pistones, un cofre, un embudo, un dispensador, un observador, dos antorchas, unos 19 polvo de restón, un repetidor, una palanca, unos 20 bloques de construcción y mucho, pero que mucho polvo de hueso, cuanto más, mejor Yo he subido ya varios, si me acuerdo ahora mismo está saliendo una tarjeta de cómo hacer una granja de algas o de polvo de hueso, que es lo mismo y ahí podéis conseguir muchísimo polvo de hueso Vamos a comenzar Lo primero, le vamos a poner 4 pistones para arriba, 1, 2, 3 y 4 Justo a la derecha de este vamos a colocar un dispensador mirando como hacia adentro, hacia adentro Encima de este colocamos la palanquita, así que aquí encima la colocamos y ahora vamos por la parte de atrás y vamos a colocar un bloque de construcción, justo aquí y una antorcha de restón a la derecha y otra antorcha de restón a la izquierda Aquí vamos a colocar un polvo de restón encima, otro justo detrás y ahora uno a la izquierda y otro a la derecha Y esto es básicamente un pequeño bloque que tiene que estar así y verificar que esté parpadeando Si veis que os molesta, ahora lo paráis y ya está, básicamente esto es para pararlo y activarlo Ahora lo de momento lo vamos a dejar parado para que no nos moleste más Al lado de este dispensador vamos a colocar un embudo o tolva como llaméis Vamos a colocarlo justo aquí adentro apuntando, ya sabéis, shift click derecho y se pondría Y encima del embudo pues vamos a colocar un cofre, podéis poner un cofre doble o un cofre normal o si queréis podéis poner aquí más cofres y más cosas porque aquí va a haber el polvo de hueso básicamente Esto lo podéis ir colocando así, pero bueno, yo lo voy a colocar así Ahora aquí deberíamos de meter todo el polvo de hueso que tengamos Cuanto más tengamos mejor, yo voy a coger bastante para meter un poquito en el cofre y todo O sea, voy a meter por aquí tú, 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 si tenéis solo un stack, pues un stack, sabes, va a funcionar hasta que se agote Si tenéis más, pues meter todo lo que tengáis y ya está, irá pasando poquito a poquito Ahora nos vamos por la parte de atrás justo donde están los pistones Y vamos a colocar justo aquí atrás, vamos a colocar un bloque, a la izquierda otro bloque Y ahora aquí vamos a poner este de apoyo y otro aquí arriba Ahora vamos a romper este de apoyo para que nos quede así dos y uno hacia arriba Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a poner aquí uno de apoyo y vamos a subir otro Y este lo podemos quitar Y sobresalimos uno, es decir, tenemos que hacer dos Uno arriba a la izquierda, uno arriba a la derecha O sea, perdón, dos, uno arriba a la izquierda, otro arriba a la izquierda y otro pasa afuera Básicamente debíamos de tener esta forma por el momento Vamos a venirnos otra vez por aquí Y de aquí tenemos que sacar dos hacia la derecha Dos hacia el cofre, vamos a decir Uno, dos Y otros dos hacia el frente Hacia el frente Uno y dos Justo nos debe quedar encima de la redstone Como viste que hacer como esta forma de escalera Y aquí como una C vamos a decirlo, ¿vale? Un gancho, mejor dicho En estos bloques de aquí vamos a crear un 3x3 Es decir, llevamos una fila, pues añadimos otra y otra Para que nos quede 3x3 Aquí vamos a tener que añadir ahora un observador Así que con un bloque de apoyo lo colocamos aquí Y encima de la plataforma tenemos que colocar un observador mirando hacia este bloque Y básicamente el pintor rojo tiene que quedar mirando como hacia afuera Y la cañita debería estar justo en este bloque de aquí Este bloque sí que lo podéis quitar porque es solo de apoyo Básicamente los debería quedar así Y aquí hay que hacer la redstone, como sabéis Entonces la redstone no va a llegar a todos tranquilamente Para que llegue, por ejemplo, a este de aquí Lo que tenemos que hacer es ¿Veis que aquí hay 3 pistones? Pues en el medio vamos a sacar dos para afuera Uno, dos Y vamos a actuar otros dos Para que justo nos coincida con este Justo así, haciendo como una esquina Y aquí hay que añadir otro justo para que sea una que se me había olvidado Ahora vamos a coger la redstone y vamos a unir todo esto Vamos a pasarlo por aquí, por aquí, por aquí, hasta aquí Y por aquí abajo, más de lo mismo Vamos a subir la redstone para que esté todo comunicado Y lo tenemos que echar hasta aquí Aquí vamos a usar 3 repetidores que se me había ido en la cabeza Bien, ¿Cómo vamos a usar los 2 repetidores? Hay que colocarlos como yo lo vaya a colocar Nos colocamos justo donde el observador Que es justo este bloque de aquí Y mirando a la redstone colocamos un repetidor hacia allá Nos colocamos encima del repetidor Y mirando hacia afuera Hacia donde están mirando los pistones Ponemos otro O sea, perdón Este lo tenemos que poner mirando hacia este repetidor Es decir, justo al lado contrario de lo que estoy diciendo yo Y ahora sí que sí Nos colocamos otra vez en el don del observador Y hay que poner este mirando hacia allá Justo al contrario de este Y esta parte de aquí la vamos a poner con redstone Justo estos dos bloques Este, este Y estos dos los dejamos vacíos Los podéis quitar o los podéis dejar Yo los voy a dejar por estética Porque si no queda un poco igual Un poco feo que un corte así Pero bueno, los podéis dejar o los podéis quitar Como queráis, yo los voy a dejar puestos Pero si queréis los podéis quitar Y la redstone debería quedar así Para que verifiquéis un poquito A ver si os queda igual Nos vamos a venir por la parte de arriba de los pistones Vamos a subir tres bloques Uno, dos, tres Y uno hacia adentro Justo mirando hacia los pistones Esto si os preguntáis Para qué sirve Es básicamente para que no te deje crecer Los árboles esos que te salen gigantes Como por ejemplo este de aquí Que te salgan siempre así chiquiticos Porque si te salen así La granja no va a funcionar Y se puede romper Entonces hay que poner aquí un bloque Sí o sí Solo para que no crezcan más ¿Vale? Es como el tope Pues básicamente la granja ya estaría terminada Esto sería la granja Y ahora necesitamos otro material más ¿Qué necesitamos? Pues brotes Uno es césped Si no estáis en césped Pues aquí habría que colocar Césped o tierra Lo que queráis Y también brotes Y ya estaría con esto suficiente Y luego el hacha Pues para romper la madera Yo recomiendo pues tener La mejor hacha que tengas Con eficiencia 5 Y si tienes ya para un beacon Para hacer así Y tapicar todo Mejor Básicamente ¿Qué tendríamos que hacer? Nosotros vamos a plantar esto Vamos a activar la granja Esto va a hacer crecer Nosotros esperamos Y podemos esperar aquí Con el clic derecho Si eso preparado Así está Si apretamos justo aquí Clic derecho Esto en un momento crecerá Y lo mandará para adelante Como veis Lo va mandando poco a poco para adelante Nosotros lo único que tenemos que hacer Es aquí Esperar que crezca Que a veces tarda un poquito Pero otras veces no tarda absolutamente nada Y tendríamos que esperar Por si aquí crezca Como estáis sabiendo aquí Y talamos otro Así va a ser constantemente Y esto básicamente ¿Cómo funciona? Pues el observador detecta Que ha crecido un árbol Entonces lo va a mandar todo Hacia la parte de adelante Me voy a poner en survival Y vamos a picar esta madera Bueno a talar esta madera Básicamente lo que tenemos que hacer Cuando os canséis Y así solo paráis Para no gastar por el gozo Porque si no Esto gasta bastante Mirad cuánto ha gastado ya Esto de aquí Ha gastado bastante Pues ya lo único que tenemos que hacer Es venirnos por aquí Y ya veis que con el hacha esta Vais a talar todo la madera En un maldito momento Y vais a conseguir un montón Por eso digo que es semi-automática Porque tú tienes que talarla Pero es bastante eficiente Así que por aquí Voy a terminar el vídeo Que seguro que muchos de vosotros Esta granja os sirve Así que espero que os haya gustado Si os ha gustado el comentario Hasta la próxima Adiós